La cromaquina se condensa, los tromosomas y estructuras, la membrana nuclear desaparece en el mundo. El croma no existe, el ADN no se forma, los centrosomas y centriolos se dirigen a los colos, se forman uso acromático y así, la profacia ha terminado su misión, salgo pasamente a fase y después, continuar con a la fase y que lo pase así, separar los elementos de una célula que es madre, es todo lo que ocurre en estas cuatro fases, un proceso que no pase otra cosa más que darle, dos células con cargas, igual está la madre. ¡Ay, ay, ay, la mitosis! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! con cargas iguales a la madre, ay, 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 te rompaste, ay, ay, te rompaste. Nosotros también tenemos un proceso que tiene que representar completamente interesante para la vida celular, que no se puede tomar la cabeza de su hijo, que no se puede tomar el sentido si no tienes lo que te digo, no se lo voy a hacer contigo. Separa los elementos de la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 Separa los elementos de una célula que es madre, es todo lo que ocurre en estas cuatro pases, un proceso que no va a ser otra cosa más que darte dos células con cargas iguales a la madre, ay, 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 la mitosis. ¡Ay, ay, ay, la mitosis!